No, no, porque esa era la intro Baila Si sabe la canción Baila Siempre ya el temblor de un cuerpo Tus ojos se van abriendo Y te supieren ver la verdad Así que atento, así que atento Dulce movimiento de caderas Acá está permitido pensar como quieras Legalizamos la libertad de expresión Dejando todo claro en la oración pa' la canción Y que este ritmo entre por tus venas Con un mescal, escanscal Se acaban las penas ¡Dos, tres, dos! Tropicalizar mi vida es lo que anhelo Que se me pasen los días navegando en velero La libertad primero y un corazón guerrero Siempre me dijeron que hacer y sigo haciendo lo que quiero Siguiendo mis instintos, persiguiendo los sueños Si algo me enseñaron es que de ellos ya es un dueño Y yo me sueño a limitarte a que sigas mi camino Recorriendo el mundo entero Pero primero, todo consiste en sentirse entero Lo malo se queda atrás Y seamos más sinceros Te digo lo primero, sería, sería Te digo lo primero, sería, sería Aceptarnos, tal cual somos Liberarnos sintiendo amor Baila, siente ya el temblor del cuerpo Mis ojos se van abriendo Y te exigen ver la verdad Aceptarnos, tal cual somos Liberarnos sintiendo amor Aceptarnos, tal cual somos Aceptarnos, tal cual somos Liberarnos sintiendo amor Baila, siente ya el sol Siendo ¡Gracias!